¿Es posible compartir el viaje en carro para venir a la UCR y reducir la cantidad de vehículos? Esa fue precisamente la idea de Ana María Campos, Yarimaciel León y Miguel Ángel Zamora, estudiantes de Ingeniería Civil del curso Taller de Diseño, quienes realizaron una encuesta para evaluar la demanda potencial de usuarios que les gustaría implementar esta medida. Las ventajas que ellos ven es que, bueno, tal vez pueden, pues, compartir el viaje, ojalá pudieran también hasta compartir gastos, ¿verdad?, las personas que vienen en vehículo y tal vez algunos vienen solos, entonces hasta les puede hacer o les interesaría viajar con compañía, ¿verdad? La investigación se realizó con el fin de presentarla a la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Servicios Generales como parte del Plan de Movilidad Activa. La encuesta se realizó vía electrónica a estudiantes de Ingeniería Civil y funcionarios de la UCR. Se obtuvieron 596 encuestas completas. Se encontró que quienes cuentan con carro propio para venir a la universidad son en su mayoría funcionarios, un 78%, y el 49% viaja solo, a pesar que el carro tenga capacidad para más pasajeros. Y la idea es que de aquí a agosto se haga todo un plan de divulgación, ¿verdad?, y además que en agosto se empiece a dar un viernes de carro compartido. Entonces la idea es, tal vez a través de una página web, que la gente de la universidad se ponga en contacto, ahora a través de su correo electrónico de la universidad, y diga, bueno, por ejemplo, yo vengo de Cartago, de tal zona, ¿quién está interesado a viajar conmigo? Y entonces ahí se van a unir, digamos, por medio de la página web. En la página web los usuarios incluirían su información personal. Luego se cruzarían los datos de las rutas y horarios con las demás personas registradas y establecer contacto entre quienes se inscriban. ¿Qué piensan los conductores de la UCR de esta medida? Sin el gobierno me parece bien, siempre y cuando tenga una seguridad aquí en Monta. Si son estudiantes unitarios, pues su carnet de identificados me parece bien. 100% de acuerdo, porque realmente aquellos que tenemos carro individual podemos colaborar con el transporte público también. Entre los incentivos que se ofrecerían a los participantes de esta medida están el otorgamiento de espacios de parqueo exclusivos y la flexibilidad para obtener el marchamo entre quienes participen. Actualmente la Vicerrectoría de Administración contrató a los estudiantes quienes empezarán una campaña de divulgación y la implementación de un plan piloto.